Amigos de NX Noticias, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su plan nacional de vivienda que pretende construir al menos un millón de viviendas durante su administración, es decir, los próximos seis años. 500 mil serán por parte del Infonavit, 500 mil por parte de la Conavi. Para todo ello se ocupará un presupuesto aproximadamente de 600 mil millones de pesos. Además, también se realizarán 450 mil mejoramientos de vivienda y se entregarán al menos un millón de escrituras nuevas. Asimismo, se le dará énfasis y prioridad a las comunidades indígenas, los adultos mayores, las madres solteras y, por supuesto, facilidades a los jóvenes estudiantes para que puedan rentar o adquirir una vivienda en el país. Esto por parte del Plan Nacional de Vivienda. Pero otros temas importantes que se tocaron este lunes en la conferencia de prensa fue que avanza la reforma al Poder Judicial. Este fin de semana se llevó a cabo la tómbola en el Senado para definir cuáles serán las vacantes que serán, pues, obviamente puestas a concurso y que en los siguientes meses estarán entrando a esta elección por parte de jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente se nos adelantó que el día de mañana se lleva a cabo finalmente el CO Dialogue, este encuentro binacional entre México y Estados Unidos que reúne a empresarios de Estados Unidos y de México. Esto es todo por mi parte. Continúen pendientes de todas nuestras redes sociales. Gracias.